escucha el video de de que está no me tomo la otra dos cervejas no me tomo la otra si mire pa tiraron mi sombrero en la calle mire los ojos que fue yo leo jajaja 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 pero es que yo mañana manden desayunas y buen desayuno no no me dejó que tengo que dejar cargando la tarde Dámelo a otro chingue a su madre con otro chingue. Gracias por ver el video.